T-T-T-T-T-T-T-K Nescribiente ¡Ajá! Baby Oye El escribiente fue Angéa Y el rimante Anótala Una más En la disco la encontré Era tan bella que me conquistó Todo el cuerpo se me calentó Cuando yo fui bailando esa mujer En la disco la encontré Era tan bella que me conquistó Todo el cuerpo se me calentó Cuando yo fui bailando esa mujer En la disco la encontré Era tan bella que me conquistó Era tan bella que me conquistó Esa chica es la mujer Que puso a sudar mi piel La piel sabe en la miel Su cuerpo encantador Llamó mi atención Palpitó mi corazón Está bien buen Está bien full Esa es mi yal Cuando la vi Le dije hola que tal Me reposito Todo se paralizó No sé que tiene eso No sé que me gustó Me provocó Me ilusionó Me trocó La mente cuando me tocó Me ilusionó Me conquistó Y es que yo quiero volver a verla Tener la cama Y baby tú eres mi herla La disco la encontré Era tan bella que me conquistó Todo el cuerpo se me calentó Todo el cuerpo se me calentó Todo el cuerpo se me calentó Cuando yo vi bailando esa mujer En la disco la encontré Era tan bella que me conquistó Todo el cuerpo se me calentó Cuando yo vi bailando esa mujer En la piste estaba Como Diosa bailaba Su piel me provocaba Pasó una mirada En la piste estaba Y me provocaba Yo no Su cuerpo me llamaba Y me conquistó Y me hipnotizó Yo la quiero tener Conmigo otra vez Y me conquistó Y me hipnotizó Yo la quiero tener Conmigo otra vez Como baila Como mueve sus caderas De veras Para mi sin duda Es la primera mera Nadie más Como ella se me pasa Por la mente No vuelvo un demente Cuando no la tengo al frente Mujer Aunque tú estés ausente Eres la dama Desde este ambiente William yeah Junto al rimante Cantándote Anhelándote Beseándote Goh � 1 1 2 3 5 10 5 6 7 16 5 6 16 7 6 ¡Suscríbete!